Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, licenciada, ¿cómo está? Bien, ¿y usted qué tal? Ya lista. Bien, gracias a Dios. Aquí corrían. Terminé la plataforma, pero necesito ver sus clases. Ah, no, pues sí, eso sí. Ahí las vamos a tener. Ahorita voy a compartir pantalla. Cámara, pantalla. Acá, compartir pantalla. Ok, listo, ahí estamos. Ahora es esperar que se conecten los compañeros. Hoy está más bonito, digamos. Hoy vamos a trabajar un poquito de código de programación en Visual Basic. Sí, es que eso era lo que salía en la plataforma esta semana. Lo único que, como todo es macros, el primer archivo que bajé, si lo pude trabajar, lo siguiente ya no, porque me dice que estaba bloqueada. Busqué cómo habilitarlos y ya no lo encontré, entonces no podía abrir porque ella decía, aquí se ven unos menús, pero a mí no se me veían. Entonces ahí, digamos, presté atención y contesté, pero la práctica me hizo falta. Sí, cuando descarga el archivo, si ya lleva macros, lo que necesita es habilitarlo. Eso es, por ejemplo, espérame, quiero ver, ya le enseño dónde. Por ejemplo, los libros de macros tienen este, este ícono que tiene ese como pergamino. Entonces, usted le da a él clic derecho y en las propiedades, aquí tiene que ponerle desbloquear. Si tiene el cheque, se lo tiene que quitar. Voy a dejarlo de querer ver. Sí, le tiene que desbloquear para que lo deje abrir, porque como les comentaba, las macros son un poco peligrosas, si no se ocupan como se deben y hay gente malintencionada también. Entonces, por eso es que cuando usted descarga un archivo y tiene una macro, tiene que desbloquearlo. Inténtenlo así. Y si no tiene ese como pergamino. Ah, aquí lo tiene. Entonces, no es macro. Me voy a propiedades en seguridad. Ahí ya me fui a propiedades. Y de ahí me dijo en avanzados. No, ahí enfrente le tiene que salir, le sale en propiedades en general, donde están los atributos, solo lectura, oculto, ahí dice seguridad. Correcto. Vaya y dice, este archivo proviene de otro equipo. ¿Tiene el cheque o no lo tiene? Donde dice desbloquear. No, no me sale, fíjese, solo me dice atributos, solo lectura y oculto, solo esas dos casillas tienen. Bueno, este, descárguelo de nuevo, que me imagino que como ya le dijo, ya lo abrió y todo y no lo desprotegió. Entonces, es mejor descárguelo de nuevo. Y antes de abrirlo, realice esa acción. Antes de abrirlo. Es que el que descargamos de la plataforma dice descargar y lo descargo. Lo descargo, me abre el Excel y todo el rollo y después me aparece como el warning de seguridad y ahí es donde ya me estaba. Ajá, pero le tiene que dar habilitar igual, si no le da habilitar, no le va a cargar el archivo como tal. Entonces, como le digo, mejor descárguelo de nuevo e intente lo que yo le digo. ¿Ok? Ok, empecemos entonces. Comenzamos con la parte teórica y luego vamos a pasar a la ejecución. Bienvenidos los que ya entraron. Esperamos que se vaya incorporando el resto. Que aunque la plataforma ya se terminó, debemos terminar las sesiones porque entonces si no, no va a tener acceso a su diploma. Ok. La agenda para hoy, presentación del contenido, objetivo, desarrollo de la sesión y cierre. Que vamos a ver hoy en la sesión 13 programando en Visual Basic. Vamos a ver los formularios de usuario en Visual Basic. Y cuál es el objetivo que al finalizar la sesión, seamos capaces de identificar la interfaz de desarrollo de programación, así como su distribución y previo manejo de ciertas herramientas y sus funciones generales mediante el procedimiento correspondiente. Los formularios de usuario, también conocidos como User Form, son cuadros de diálogo que hacen uso de controles ActiveX y que nos permiten solicitar información al usuario. Estos formularios son creados desde el editor de Visual Basic Accessory y tiene como objetivo facilitar la captura de información para poderla organizar y administrar con mayor facilidad, ya que contiene instrucciones precisas de lo que deben escribir los usuarios o clientes y contienen los recursos necesarios para ingresar la información. Pasos para crear un formulario. Primero debemos, bueno, estamos en Excel, ¿verdad? Y desde Excel ingresamos a Visual Basic, seleccionamos el proyecto donde queremos agregar el formulario, luego en el menú Insertar, damos clic en User Form para agregar el nuevo formulario. Utilice el cuadro de herramientas para añadir los objetos al formulario. Utilice el cuadro de herramientas para añadir los objetos al formulario, como cuadros de texto, etiquetas, botones, cuadros de lista, etc. Realizar la programación necesaria para cada objeto y ejecutar el formulario en Excel. Se muestra un recuadro gris vacío con el nombre User Form, es ese recuadro que usted ve atrás, y una caja de herramientas llamado cuadro de herramientas, que es este que usted ve aquí enfrente. Donde nosotros vamos a encontrar los diferentes controles de un formulario, las etiquetas, cuadros de texto, cuadros combinados, opciones, checklists, botones, que podemos agregar una imagen, crear recuadros, etc. ¿Ok? Y vamos a crear nuestro primer formulario. Este es un conversor de temperatura. Lo que va a hacer es que si yo tengo mi temperatura en Celsius, me lo pasé a Fahrenheit, y si lo tengo en Fahrenheit, que me lo pasé a Celsius. ¿Ok? Entonces, usted abre un libro nuevo de Excel. Por favor. Ya lo tenemos, el archivo. Sí. Bien. Entonces, mire, vamos a guardarlo. De una vez habilitado para macros. Vamos a archivo, guardar como, examinar. Busque la carpeta donde está guardando su trabajo. Libro de Excel habilitado para macros, ¿verdad? Esta es la práctica. Sesión 13. Ok. Libro de Excel habilitado para macros. Libro de Excel habilitado para macros. Guardar. Ahora vamos a programador. Visual Basic. Tienen que cargarle este. Hasta que estemos todos ahí, voy a continuar. Listo, licenciada. Muy bien. Listo. Muy bien. Dos, ya estamos listos. Tres. Listo. Cuatro. Muy bien. ¿Cómo hago para que me salga el menú de abajo? Donde dice Name, Display. Tien, ver, ventana de propiedades. Ah. Sí, ¿ya le cargó? Sí, ya me cargó. Ok. Pero me hace chiquito el menú de arriba. Sí, hágalo. Usted mire acá. Puede hacerlo. ¿Sí? Sí. Ok. Gracias. Listo. Ahí está. Bien, vamos a crear nuestro formulario. Primero, dice la teoría que debemos buscar el proyecto en el que queremos trabajar. El proyecto es el archivo. En el que estamos trabajando. Ok. Entonces, muy probable que ahí en la lista. Acá diga Solver, FunCred o le puede aparecer uno que diga personal o cualquiera. Esos no les ponga atención. Los que nosotros necesitamos es, por ejemplo, el que ya grabamos práctica sesión 13. Y si ya lo tiene, lo primero que vamos a hacer es darle clic donde dice Visual Basic Project práctica sesión 13. Vamos a insertar y le vamos a dar en la opción que dice User Form. ¿Y si no veo mi proyecto? No, ahí tiene que estar porque si tiene el archivo abierto y ya lo guardo como macro, tiene que estar. Si me gusta compartir su pantalla para ver por qué no nos aparece. ¿Sí? Vale. Dele clic en Visual Basic. ¿Qué está viendo ahorita de mi pantalla? Estoy viendo Excel. Excel. Aquí lo tengo. No, lo que pasa es que cuando usted le da compartir, si solo selecciona una ventana, solo esa ventana me va a compartir. Tiene que compartirme la pantalla completa para yo poder ver que usted cambia de ventana y todo eso. Cuando digo eso, cuando digo eso, cuando digo eso, cuando digo eso, me refiero en Excel y Visual Basic, ¿verdad? Lo demás yo lo ignoro, no se preocupe. Porque si solo comparte Excel, para compartirme Visual Basic va a tener que irse a compartir y me va a compartir solo esa ventana. Y si yo quiero regresar a Visual Basic va a hacer otra vez el cambio de compartir pantalla y todo eso. Entonces ahorita, bueno, no, pero ahí está, mire, Visual Basic Project Practica Sesión 13. Dele clic ahí. En esa. Sí, ese. Ese es el que hemos estado mencionando. Y ahora, da ese. Dele en el signo más que tiene a la par. Ahí. No se preocupe que solo le sale una hoja. A mí me salen tres porque así tengo programada mi computadora, pero eso no le preocupa. Ahora, así como lo tienes seleccionado, vamos a insertar. Y ahí dice User Form. Va, ahí estamos. Ok. Listo. Voy yo con mi pantalla. Bien, entonces repitiendo, lo selecciona Insertar User Form. Y le carga esta ventana. Con este cuadro. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bien, voy a hacer zoom, aunque si se me mueve un poco la pantalla, me disculpan, ¿verdad? Porque ahorita necesito que... Bueno. Estas herramientas son las que nosotros vamos a utilizar. Para crear nuestro formulario. Primero. Tenemos la letra A. Que dice etiqueta. Ponga el mouse usted sobre él. Y ahí le va a dar la palabra etiqueta. Entonces doy click. Y mire, puedo venir a darle un click. Al User Form. Y me va a cargar eso. Lo tenemos. Disculpe, me voy a dónde? Al cuadro de herramientas. Sí está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, correcto. Aquí donde dice etiqueta. Esta es la que tiene la A. ¿Sí se ve? Ajá, correcto. Pero no me aparece ese cuadro. No sé para que me parezca los controles eso. Ah, y esa es otra historia. Esta, para que no se aparezca otra vez acá en ver. Y está la opción que dice cuadro de herramientas. Ah, ok. ¿Sí le aparece? No, todavía no me aparece. Ver cuadro de herramientas. Si ya lo activó. Debe tener ese cuadrito ahí. Reflejado. Sí, pero no me aparece el cuadro. Pero si ya está activo. Ya, ya lo tengo aquí ya. Ah, va, va. Ya, gracias, gracias. Ok. Entonces, ahora que ya tenemos. Le dimos clic a etiqueta y dimos un clic en el formulario. Y ahorita a todos nos debe decir label 1. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Vamos a buscar acá en las propiedades. Y busque la opción que dice caption. Correcto. Y ahí le vamos a escribir el texto que queremos aparezca en el formulario. En este caso, le vamos a poner temperatura. Y después de escribir eso, usted presiona Enter. Cuando ya lo haya hecho, ahora en el cuadro acá arriba ya no dice label 1, sino que ahora dice temperatura. 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 ¿Sí? Le puede cambiar el tamaño. Mire. Acá, como cualquier forma de Excel, usted da clic, mantiene presionado y lo puede mover. Ok. Correcto. Correcto. Listo. ¿Ya todos lo tenemos? Sí. 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 Muy bien. Vamos a agregar ahora un cuadro de texto. Mire. El cuadro de texto. Usted pone el mouse sobre él y dice cuadro de texto. Damos un clic. Y ahora vengo a dar otro clic aquí a la parte de temperatura. Ya. Y aquí puedo cambiarle el tamaño. Porque como no necesito tanto espacio, le puedo quitar un poquito. Mire. Y aquí lo puede mover de sitio. Le puede cambiar tamaño. Lo puede acomodar. Ok. Cuando ya lo tenga, me indica para poder continuar. Listo. A mí me sale con una flechita. Y veo que a usted no le sale eso. ¿Cuál flechita? ¿A dónde? Una flechita hacia abajo me sale. Ah, porque seleccionó el cuadro combinado. Y tiene que ser cuadro de texto. Como sé, mire, mi cuadro acá tiene el nombre textbox1. Y el suyo no se ha de llamar así. No. Se llama combo box1. Si no me equivoco. Combo box, sí. Bueno, déjalo ahí porque ya lo vamos a ocupar. ¿Mande? A ese, ese fue el que puse, pero me salía con este. No. Es que si usted puso este, que es el que vamos a poner ahorita, el cuadro combinado, ese sí le va a aparecer con esa flechita. Pero el cuadro de texto, no. ¿Sí? Corríjalo. Si puso el que no es, seleccionelo, bórrelo y ponga el que corresponde. Vea, hemos puesto una etiqueta, un cuadro de texto y un cuadro combinado o combo box. Se pudo corregir. ¿Sí? No. A ver, muéstrame su pantalla, por favor. Ahorita. Ahorita. Bueno, pero ahorita ya borró el que no es. Sí, ya lo borré. No, primero es el de la par, no, primero es el de la par que dice cuadro de texto, no, a la izquierda, el primero, antes. Ese, ese es el texto, cuadro de texto, ese es el que va a poner primero. Ah, pues me confundo. Ya, no muy grande. Y a la par va a poner ese otro. Ok. Necesito que estemos más atentos a la pantalla porque yo le voy mostrando cuál es el que ocupa. Para que no le dé inconveniente. Bah. Ahora, ahora voy a preguntar, ya todos llegamos a este, ya todos lo tenemos así, o alguien todavía, ¿no? En mi caso ya, listo. Ya estuvo, ya. Muy bien. Sí, en mi caso sí. Ok. Después de estos tres, mire, vamos a buscar el que dice botón de comando. Botón de comando. Lo encontramos, mire, le doy clic y luego vengo y lo dibujo acá. Si está muy grande, yo le puedo cambiar un poco el tamaño, no hay ningún problema. Así. Este se llama comandbutton o botón de comando. Y vamos a ir a las propiedades. Y en el name, le vamos a poner botón convertir. Ojo. Acá en el nombre no pueden ir espacios vacíos. Podríamos obviar la tilde, no hay ningún problema. Y en el caption, le vamos a poner convertir. Ok. Dos cambios hemos hecho. En el nombre y en el caption. No pueden ir espacios vacíos en el nombre, va todo unido. Ok. En el caption, sí, usted puede poner todo lo que quiera por separado y no hay ningún problema. El problema es en el nombre. Ahí no lo podemos poner separado. ¿Y por qué le cambiamos nombre? Ah, porque cada vez que yo agregue un cuadro de texto, un cuadro combinado, un botón, todo eso se va a ir llamando el comandbutton1, comandbutton2, comandbutton3 y así según los que vaya agregando. Pero si yo, a la hora de programar, necesito el botón convertir y yo no sé qué número de botón le corresponde, entonces voy a estar ahí como que un poco en problemas. A diferencia que si yo lo nombro de una vez y a cuando me toque ocuparlo, ya sé cómo voy a trabajar con él. Ok. Igual vamos a ver hacer con el combo box. Dele clic al botón de a la par. ¿Sí? Y a ese botón, que es el, a este cuadro combinado, que es el combo box 1, le vamos a poner cmv. cmv, temperaturas, temperaturas, ok. cmv, temperaturas, y al cuadro de texto. Le vamos a poner txt, temperatura, temperatura, ok. Al cuadro de texto. Luego a este formulario yo le puedo cambiar el tamaño, mire. Una consulta al combo box, al combo box dijo cmv. Ajá, cmv de bueno, temperatura. Ah, ok. Temperaturas, ok. Sí. Y al. Al cuadro de texto. Txt, temperatura. Le doy enter, o solamente lo dejo así. Después de escribir el nombre, puede darle enter, no hay problema. Ok. Y al cuadro de texto me dijo. Txt. Ok. Txt, temperatura. Ok. Bien. Los demás ya estamos. De mi parte sí. Muy bien. Entonces, cámbiale el tamaño, ¿verdad? Va a darle clic aquí en el disquito donde sale la opción guardar. Si sale el nombre de la práctica, déle clic ahí. Gracias. Permítanme. Ajá. Una ratita. Sí. 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 Ya está. Permítanme. En el. Miren, miren. El chinchin de la casa. Vaya, ¿dónde dijo que nos fuéramos en guardar? Acá, en la parte de arriba está el disquito. Ok. Cuando usted pone el mouse encima, dice guardar. Práctica. Acuérdame, doy clic nada más. Solo clic, porque lo que estamos haciendo es actualizando la información. Ok, ya está. Si queremos ver cómo va el formulario, mire, le vamos a dar clic acá en este botoncito verde que dice ejecutar. Y cuando le dé clic, mire, lo lleva a Excel y le muestra este. Correcto. Ahorita yo le puedo escribir un número y chivo, pero todavía no le hemos puesto la información a este cuadro combinado. Es lo que vamos a hacer ahorita. Ok. ¿Qué es que hay ahorita? Vea, acá dice user for 1. Le vamos a cambiar ese nombre. Ciérrelo en la X roja y lo tiene que regresar acá a Visual Basic. ¿Ya está? ¿Regresamos acá? Sí. Bien. Bien. Entonces, aquí miren en el nombre, en las propiedades, es donde le vamos a cambiar. Ahí dice user for 1. Entonces le vamos a poner conversor. No. Aquí el nombre, FRM abreviado de formulario, conversor. Y en el caption, es donde le vamos a poner conversor de temperatura. Voy a hacer zoom. Mire, en el name, FRM conversor, y en el caption, conversor de temperatura. Ya hicimos esos dos cambios. Sí, ya. Muy bien. Entonces, vea, ahora ya dice acá, conversor de temperatura. Lo activo y dice conversor de temperatura. Ok. Ahora, para yo agregarle datos a este, vamos a hacer lo siguiente. Sobre cualquier espacio gris del formulario, no sobre ningún objeto, sino que acá en esta parte donde están los puntitos, dele doble clic. Ok. Y le va a cargar esto. Vigenciada. Hola. Este, fíjense que se me apagó la computadora, pero me volví a conectar ahorita. Ok. No sé que, este, no me quedé nada más donde aparecía el cuadro que, donde íbamos, que le dimos play. Ya lo hizo. Ah, ya, ya me apareció el cuadrito en Excel. Y ahí me quedé en temperatura que aparecieron los cuadritos. Va, ciérrelo otra vez en la X, porque ahorita le vamos a hacer la programación. Ok, lo cierro. Ajá. Ahora, a Visual Basic regresa. Correcto. Y ahí, en el área sola del formulario, le va a dar doble clic para que le cargue esto. ¿Sí? Sí, pero no me aparece nada. ¿Cómo que no le aparece nada? O sea, le doy doble clic, pero siempre me aparece el mismo cuadro que estaba de Visual Basic. ¿Cómo, cómo va? Está aquí. Ahí, correcto. Eso, eso se lo tengo ahí. Va, y el doble clic, ¿a dónde se lo está dando? En el área en blanco, fuera de ahí. No, tiene que ser aquí. Y, como le digo, no donde dice temperatura, ni el cuadro, ni el combinado, ni el botón, sino que en cualquier parte gris de este cuadro. Correcto, ya me dio lo que son, eh, Private, Sub, Convux, Once. Ah, vaya. Correcto, gracias. Ok. Luego. Entonces, ahora que ya lo tenemos así, vamos a hacer un cambio. Miren, aquí donde dice clic, procedimiento, vamos a seleccionar este que dice inicialice. Ahí está marcado en azulito. Que ese es el que va a marcar. Ok. Cuando le dé clic, le va a aparecer de esta forma. El de arriba, usted bórrelo sin pena y sin miedo. Y acá estamos. Ok. Debe tener esto. Lo demás lo borra, entonces. Lo demás bórrelo. Sí. Ok. Recuerde que esto no lo escribimos nosotros, lo venimos a seleccionar aquí. Ok. Ahora. El. Acá, debajo del Private Sub, voy a poner una comilla simple. En mi caso, está en la misma tecla del cierre de signo de interrogación. Y eso lo que hace es determinar un comentario. Entonces, yo le voy a poner. En este código, cargamos el contenido del cuadro combinado. Y se le tiene que poner en verde. Es un comentario. Es un comentario. Cuando usted pone una comilla simple. Ese texto carga en color verde porque es un comentario, que quiere decir que ese no va a afectar en nada mi programación. Este, tiene que estar en verde porque a mí me... Cuando le dé enter o pase a otra línea, se va a pasar a verde. Ok. Si lo terminó de escribir y no se movió de ahí, va a seguir negrito. ¿Sí? ¿Sí? Correcto. Va. ¿Los demás ya lo tenemos? Sí, ya. Sí. Ok. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, mire, al presionar control espacio, me aparece ese menú y yo puedo buscar el CMB temperaturas. ¿Sí? Luego pongo punto y al poner el punto y escribir la A, me aparece ese código. Con la tecla tabular, la que está a la par de la letra Q, puedo seleccionarlo. Ok. Y entre paréntesis y comillas ponemos las palabras que queremos aparezcan en el cuadro. Ok. Lo repito para agregar mi siguiente texto. Ok. Comillas y paréntesis. Voy a poner otro comentario. Aquí se le indica en cuál ítem iniciar. Entonces, CMB temperaturas punto list index igual cero. El index, como aquí dice add item. Celsius es el cero, Fahrenheit es el uno. Entonces, por eso le dije yo acá que el listado de las temperaturas se inicie en cero. Entonces, va a cargar siempre con Celsius. ¿Se alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver? ¿En qué? Después del CMB temperatura. ¿En cuál de los tres? ¿Hay tres ahí? No, este, en el primero. Pero, ¿en qué se quedó? O sea, después de que dijo que buscáramos en el cuadrito de paredes, le dimos control espacio. Ajá. Que lo CMB temperatura. De ahí, pues, no la pude alcanzar cuando vi que escribió lo demás de add item. Muéstrame su pantalla, porfa, para entenderle en qué parte es la que se ha quedado, porque no entiendo. Perdón. Ok. No olvide ponerle su nombre completo al dispositivo, ¿verdad? Ok. Está bravo, Hugo. Le digo al gato, perdón. ¿Ya está? Ahí estamos. ¿Ya está? ¿Qué pasó? Permítame que no me salga. Los demás ya tenemos hasta ahí. Ejecute el formulario. Dele clic en el botoncito verde y despliegue la lista. Para ver si le funciona. Vaya, no sé si lo logra ver. Ya. Vaya, pero después de eso, aquí está. Aquí está lo que tienen que copiar. Temperaturas. Tiene que ser... Bueno, no sé si al final lo puso. Hagamos algo. Borre eso. Solo esa línea, lo demás, no. Vaya, presione control espacio. Ahora escriba CMB. Ajá, ahí presione la tecla tabular, la que está a la par de la Q. O doble clic ahí, no importa. Punto. Ahí el primero, add item. Doble clic. Ahora paréntesis. Comillas, las que están en el número dos. Escriba Celsius. Sí, ahí está la comilla. Ajá, escriba ahí Celsius. C-E-L-S-I-U-S. Celsius. Cierre las comillas y el paréntesis. Correcto. Vale. Le doy enter, no. Sí, enter, enter. Y hace lo mismo, le voy a poner el código para que termine de copiar lo que está en pantalla, ¿ok? Ok. Gracias. Ahí está. ¿Cómo nos regresamos, licenciada? ¿A dónde? Ya se me olvidó. Estoy en el cuadro de Excel donde me sale el conversor y ya me dio, me dijo, puse que le diéramos. Ah, que lo revisáramos. Dele en la X roja. Y ahí cierra. Ya. Ok. ¿Nos indican, Jaime? No, ahí está el libro. Ok. Los demás ya lo probamos. Por lo menos escribir y seleccionar la temperatura si le funciona. Sí. Ok. Perfecto. Esa cabe. Así yo le digo play. Aquí está. Mire, lo que les comentaba, carga con Celsius. Entonces, yo puedo cambiar a Fahrenheit. Voy a poner acá un número. Y listo. Ahorita no me hace más nada porque el botón no está programado, pero por ahí vamos. Ok. ¿Ya lo tiene? Sí. Perfecto. Ahora, todo, toda la acción se trabaja en el botón. Ok. Ese es el encargado de darme los resultados. Entonces, vamos a ir al botón y le vamos a dar doble clic y tiene que cargarle este private y su botón convertir. Clic. ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, voy a empezar con un comentario donde dice, validar que se ha especificado una temperatura. ¿Por qué? Porque de pronto yo voy a querer hacer un cambio y no le puse ningún número. Entonces, así no me va a funcionar. ¿Y cuál es el código? Mire, hasta aquí nosotros vamos a ocupar la función sí. Ok. Entonces, le vamos a preguntar si el cuadro de temperatura es igual a vacío. Vacío son las comillas abiertas y cerradas. Nada más. Vamos a mandar un mensaje donde diga, debes especificar una temperatura. Y acá el cuadro de mensaje va a ser de información. Vamos a ponerle un exit sub y un end if. Ok. Si yo lo pruebo y le digo acá convertir, mire, debes especificar una temperatura. Si yo pongo un valor X, no me va a hacer nada porque todavía no está programado para nada, más que para verificar si está vacía o llena la casilla. O sea, hágalo. Después de copiar ese código, de crear el código, grábelo, presione el botón verde y compruebe que si está vacío le manda el mensaje. Ok. Ok. ¿Me comenta si le funcionó? ¿Se alcanza a ver el texto? Sí. Ok. Y sí funcionó. Perfecto. Una consulta. Entonces, siempre acá se tendría que poner en inglés, ¿verdad? Hay palabras técnicas que sí deben ir en inglés. Más que todas las que se ocupan para la programación como tal. Ah, ok. Igual vamos a ver que todo lo que no lleve un nombre específico, como estamos viendo las temperaturas, el Celsius, Fahrenheit, todo eso, sí lo ponemos en el idioma que queramos. Pero ya en la programación como tal, esa va en inglés. Son palabras técnicas que se repiten una y otra vez cada vez que usted las necesite ocupar. Licenciada, lo ejecute y me sale un error de compilación. Ajá. Lo que if sin en if. Ajá. Lo más seguro es que después del exit sub, no le puso en if. Revise. Ah, eso es. Ajá. Ahí está. En if. Ajá. Ahí con ese termina el sí. Los demás, ¿cómo vamos? Sí. 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 Ya le puse en if, pero cuando lo ejecuto no me sale el cuadro de. ¿Cuál cuadro? El que le salió a usted que debe especificar una temperatura. Cuando usted le, aquí sin escribir nada, le dio clic en el botón convertir. Correcto. Aquí en este le dio clic. Va, revisemos el código. Vea si esto está bien escrito. Y esto. ¿Cuál, perdón? Mándeme una captura de su código. Quiero ver cómo está. Una fotito, no hay problema. ¿Cuál, perdón? ¿Cuál, perdón? ¿Cuál, perdón? Ya sea en el WhatsApp o aquí en Zoom. ¿Cómo lo pongo para ver otra vez lo que estaba escribiendo? ¿Para ver quién? Lo que estoy haciendo. ¿En su computadora? Ajá. Dele Visual Basic. ¿Ya cerró el cuadro? Sí. Va, compártame su pantalla. Quiero ver. Va, ahí en el botón que dice Convertir. Ahí dale doble clic. Va, quiero ver. Ahí téngalo. Voy a aprovechar para revisar. ¿El text Temperatura es con la E o sin la E? Porque yo lo escribí sin E. Solo puse TXT. No, en su caso, ¿qué nombre le puso? Igual que usted. Ah, bueno. Entonces, eso podría ser la razón. Dele Ejecutar. Dele. Ok, dele Depurar. No, no le puso así. Quiero ver. Deténgalo. Dele ahí en el Stop. Ahí arribita, donde está el botón de Ejecutar. Está el botoncito a la par, a la par, a la derecha. Ahí. Dele Stop. ¿Ya está empezando? Sí. Vale. Dele clic al cuadro de texto de Temperatura. No, al cuadro. Ese es etiqueta, el de la par. Ese. Sí se llama Text Temperatura. Miren. Así que, regresemos al Convertir. Doble clic y vuélvale a poner la E, porque sí lleva la E, el suyo. Ese sí lleva. Quítele el espacio que le puso entre las comillas, por favor. Que solo van abiertas y cerradas. No lleva nada ahí. Vale. Ahora, pruébela. Dele. Dele. Ahí está. Lo que pasa es que le había puesto un espacio en blanco, pero como no había espacio en blanco, Excel decía que todo estaba bien. Así que, ahí está. Listo. Ahora, después de validar que no esté vacía, vamos a hacer la conversión. Vamos a ver. Convertir de Celsius a Fahrenheit. Fahrenheit. ¿Ok? Y aquí ponemos el código. Vamos a ocupar nuevamente un IF, donde ahora vamos a buscar que el combo de temperaturas list. Index esté en cero. ¿Ok? Porque recuerde que el cero son los Celsius. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí. Ok. Entonces. Vamos a ocupar acá. Y le vamos a decir que temperatura será igual al text. Temperatura. Punto value. Por el 1.8 más 32. Ok. Así es como se convierte en los Celsius a Fahrenheit. Y una vez resuelto el mensaje, donde le diga... Temperatura. Y para que se ocupe el I. En Excel, para que ocupamos la I. Concatenar. Exacto. Para concatenar. Entonces. Escribimos. ¿Cómo se escribe a Fahrenheit? Yo lo escribo de una forma y otra, pero... Fahrenheit con la H. Así como está aquí. Ok. Aquí lleva H. Fahrenheit. Fahrenheit. Ok. Una consulta. Ese es de multiplicar es donde está... El asterisco, sí. Ah, correcto. Sí. Sí. Voy a dejar ahorita acá. Acá. Y si yo le pongo... 24. Y le digo convertir, ya me lo hace a Fahrenheit. O sea, ya tenemos la primera parte resuelta. Ahora va a faltar cuando lo tengamos en Fahrenheit y lo queramos convertir a Celsius. Ok. Esta es la primera parte. Con esto, nosotros hacemos la conversión y mandamos un mensaje de respuesta donde le decimos... Convertimos el resultado, ¿sí? Sí. Perfecto. Y ahora con este otro código convertimos de Fahrenheit a Celsius. Es muy similar al de arriba. Solo va a cambiar. Casi que va a ser a la inversa, ¿verdad? Y ahora es el espacio. que está después de las comillas es para que el texto aparezca separado del número, ¿verdad? Si yo no le pongo eso, entonces aparece pegadito. Ahí estamos. Ahorita yo voy documentando todo porque necesito que usted sepa qué se hace en cada parte del código, ¿ok? Ok. Ahora, vemos la importancia de por qué ponerle un nombre a los objetos, por qué identificarlos. Bien, solo para que vean. Si yo le pongo acá, 95 grados Fahrenheit y los quiero convertir a Celsius, mire, 35. Y acá este Celsius que aparece es, mire, Fahrenheit, Fahrenheit, 203. Le enseño. Ese Celsius, el cuadro del, el nombre de la ventanita se lo pusimos acá y esto es lo que va a la par del resultado de la temperatura. Esto lo podríamos obviar y dejar solo este porque en el cuadro, en la ventana está el nombre. Pero solo por aquello de que no nos quede esto, mire, se lo voy a quitar yo, no se lo quite usted, no se preocupe. Si yo le quito esa parte y le digo que voy a pasar de Fahrenheit a Celsius, mire, acá dice Celsius y aquí solo me aparece el número. Entonces, y si lo hago de Celsius a Fahrenheit, mire, acá dice Fahrenheit y acá también. ¿Por qué? Porque mi código lo dije programado de esa forma. Ahora dígame usted cómo lo quiere mejor. Que le diga siempre a la par de la temperatura, el tipo de temperatura, o que solo aparezca en el nombre del, del cuadro de mensaje. Que lo diga mejor. Verdad que sí, porque así estamos más seguros. Entonces lo vuelvo a poner, no hay ningún problema. Ok. Revise, ese es todo nuestro código de hoy. Ok. Este es todo nuestro código de aquí. Oh, le digo. Está bien. ¿Qué más? Toda toda la temperatura, flipamos juntos y listo niste un les ha funcionado y a mí sí perfecto y muy bien si observamos en la macro trabajamos como si fuera excel tenemos unas fórmulas tenemos texto y la diferencia es según donde lo trabajemos hoy lo trabajamos solo en cuadros de texto las respuestas mañana vamos a hacer que la información que nuestro formulario capture se vea en una hoja de excel vamos a hacer uno sencillito y vamos a ver si nos ajusta para hacer uno un poquito más grande todo depende de cómo ustedes me ayuden con el diseño si hacemos rápido el diseño nos queda más tiempo para entretenernos en la parte de programación que lo tenemos bien les ha funcionado sí muy bien que aprendimos en la sesión 13 para ir ya terminando para los celsius si no me funcionó pero para los fahrenheit los celsius no que le decía no no sólo salía el cuadrito que decía celsius pero no me hacía la conversión tendría que haber algo que ver esta parte es la que no lee no la siguiente esta revisemos ah ya sé que ya me fijas ok gracias bueno alguien más me sale otro otro error pero creo que igual es de digitar me selecciona en amarillo la parte donde dice if cmv temperatura punto list index igual cero den ok veamos compártame su pantalla bien si alguien más no tiene ningún problema puede retirarse y si alguien quiere terminar de ver que resolvamos con la compañera igual se puede quedar ok veamos vaya su cmv si ve abajo se llama cmv temperaturas y usted lo dejó acá hasta temperatura le falta una s y usted lo dejó acá hasta temperatura le falta un espacio hoy si mira ahí está solo ahí en celsius le hizo falta un espacio cierre lo ahí en x roja ahí regrese ahí en el botón convertir doble clic ahí va en la parte de arriba en el primer no en el segundo y donde dice message box temperatura y antes de fahrenheit ponga un espacio en blanco entre las comillas y no entre las comillas y la f abajo 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 entre las comillas y la c ahí un espacio ese es para que el número no quede pegadito con la letra no hay tiene unas comillas de más de le acepta borre la borra ahí ahí tiene que quedar y ahí está listo miren ahí está el espacio dele aceptar y ahí lo puedo cambiar ok gracias listo bien si no hay más dudas entonces perdón vamos a dejarlo hasta acá ok gracias nos vemos el día de mañana ok pasen feliz tarde finalizo para todos chau